¡Suscríbete al canal! Un friend pass, lo cual es genial, ¿vale? Si os compráis el juego, tiene un friend pass Por lo cual te permite invitar a un amigo, si no me equivoco Para que juegue gratis Como si fuese... ¿Cómo se llama este juego, tío? La way out y estos juegos, ¿sabes? Entonces, tiene buena pinta Es un party game muy chulo, tiene un modo solitario ¿Vale? Modo arcade contra bichos y demás Que es lo que voy a jugar yo, intentaré jugar online Creo que también se puede jugar online contra otros jugadores Y si no, pues probaremos el modo multiplayer contra bots Porque se pueden poner mods, ¿vale? Si sois como yo, que no tenéis un puto amigo Y nadie os quiere Si estás en YouTube, tienes un enlace en la descripción ¿De acuerdo? Que te lleva a la página de Steam Agradezco un montón que le hagáis click y lo visitéis Porque me ayuda a mí, ¿vale? En las estadísticas internas de la promoción Ven cuánta gente entra al enlace Para ver a cuánta gente puedes llegar Entonces, si lo visitáis, mejor Y si lo añadís a vuestra lista de deseados Les ayudáis directamente a ellos Cuantas más listas de deseados consigue un juego en Steam Más lo promocionan, más ventas conseguirán Etcétera, etcétera Por lo cual, si podéis hacer ambas cosas Estupendo, visitadlo Y añadís vuestra lista de deseados Y aquí en Twitch, que es donde estamos haciendo el directo Exclamación promo, como habéis puesto ya Así que, gracias chicos Vamos a probarlo, ¿vale? Se puede repetir el tutorial Me gustaría repetir el tutorial Podemos jugar en línea Podemos jugar sin conexión Que es cuando tú quieres jugar con colegas O Con bots Mira, el menú es full smash ¿Sabes? Cumple Kiara Hostia, el joystick, loco ¡Socorro! ¡El joystick! ¡Joystick! Vale El verdadero mod de este juego es el joystick Kiara Capitán Sombrero Béisbolista Os cumple Lavadora Gato Gordo Cole Y Feliciano Voy a jugar el modo normal primero ¿Vale? Para que lo veáis y tal Controles Ajustes Salir ¿No puedo jugar el tutorial de nuevo? Va Solitarme Tío Hacemos un donation goal Y me compráis un mando No Arcade Y golf Ah, que tiene modo golf también Arcade ¿Cómo es el modo arcade? Normal, difícil Lo ponemos en difícil, ¿no? Normal Es para Bueno Para players casuales Y fácil es para pussies Tendrán diferentes Tendrán diferentes habilidades Ah, sí Se lo pone ahí, mira Cumple Chuli personalidad Kiara Cuatro saltos Es más rápido sin sombrero Se agarra a las paredes Empuja máximo El sombrero más rápido Cae muy rápido Un salto enorme Lanza tres veces Vale Los personajes tienen diferentes habilidades Y la mecánica del juego radica En tirar tu sombrero ¿Vale? Creo que para stunear Y para matar a la gente Tienes que pisarles su sombrero ¿Sabes? Tienes que pisarles el sombrero Y les matas Les quitas una vida, creo Vamos a ver con el primerito A ver A ver, ¿cómo es esto? Abajo de fácil Está el periodista No lo pillo, tío Acto uno Los sombrerianos A ver, ¿qué es esto? Contra El apartado artístico Vuelve un montón A ver, ¿cómo es esto? Ah, que nos peleamos ya directamente Como si fuese Un smash, ¿no? Míralo Escúchame Ve, si me pisa Si me pisa el sombrero Muero ¿Pero cómo le stuneo yo? Loco ¡Pero loco! Vale, coño Está jodido, ¿eh? Vale, yo tengo salto doble, ¿no? ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Cómo me está poniendo La IA, chaval ¿What? Pero, chaval Escúchame Esto hay que Esto hay que Esta dificultad Hay que cambiarla, ¿eh? ¿Qué? Pero Pero ¿Cómo el tío Lanza el sombrero Tan rápido Varias veces? Yo no puedo Reintentar Sí Gana y nos siga 5 puntos Pero es que Yo no sé cómo Lanza el sombrero Dos veces El tío Yo lanzo uno Y tengo que recogerlo ¿Ves? Para vosotros Toma Puede ser la habilidad Sí Me hago un perfect ¿Qué? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha traído El sombrero? ¿Ha hecho trampas? Jódete, cabrón No confiáis, ¿eh? ¿Qué he hecho? Me lo estoy marcando Ahora, ¿eh? Vale El truco es stunearle Pues imaginaos esto Entre cuatro personas Tiene que ser un puto caos Otra el pirata Capten hat Vale, a ver Este tío que hacía Era más rápido sin sombrero Este pavo Venga Aprende a jugar Anda, tonto Luego quiero probar Con cuatro personas A ver cómo es Con cuatro bots ¿Sabes? Toma Pero cómo atrae Tan rápido el sombrero Yo quiero saber Cómo el tío atrae El sombrero Porque me lo ha hecho Ya varias veces Tío, soy pro De esto ya, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo atraigo? Pero es que No sé cómo atraerlo, tío Me está tirteando eso A ver Controles No entiendo nada Ah, vale Ah, no se puede Es que no hay tutorial He empezado aquí directamente Venga ya Chaval Joder Eh, pero está divertido El juego sale mañana Por cierto Que no lo he dicho 21 de octubre Mañana Es que la historia Es que la historia del juego Radica en que tu alma Está atrapada en el sombrero ¿Sabes? Bueno Más que atrapada Me mato Tu alma se encuentra Dentro del sombrero Entonces por eso mueres Cuando te lo aplastan Me lo marco, ¿eh? Gente Es mi última vida Confiáis Voy a ir ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está ahí mi sombrero? Jódete Ah, es como Como muerte súbita Por estar empatados Sí, es promo Correos Exclamación Promo Qué difícil es, tío No voy a salir de aquí nunca ¿O qué? Joder Pero ¿Cómo controlan así el sombrero, tío? Yo flipo Qué difícil La verdad que me parece Me lo voy a pasar Tonto a mi polla Sí, es como el tenis Es verdad Si empatas Sacas ventaja Y luego la ventaja Ganas Esto va a salir gratis Creo que es free Yo sé si es free to play Qué hijo de puta Loco Está potente el pirata Vale, me he fijado que el sombrero tiene como una barra de carga Fijaos ahora Cuando 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 tiras el sombrero Joder, en serio, tío ¡Jódete! Tiene una barra de... A ver Ah Qué parísima Río ¿Quieres jugar conmigo a esto? Bueno, no sé si pueda jugarlo, Río Porque no... No ha salido de forma oficial Feliciano Ese es Necro, ¿no? ¿Qué poder tiene este? No tengo código extra, Río Qué putada, tío ¡Ey! ¡Quita, abuelo! Tío, soy pro, en verdad, ¿eh? Toma, gilipollas No sé si esté free to play el juego ¡Eh, eh, eh! Es que si entráis en Steam No pone precio ni nada Sale mañana, ¿sabes? ¡Qué parísima le estoy dando al abuelo! Gente, da igual que sea vuestro abuelo Hay que ir con todo siempre, ¿eh? Ven aquí Hostia Qué mal tira eso Qué guapo cuando se chocan, ¿eh? Cooperación negociera, sociedad anónima Los ataques de dos cumples Son los que más empujan al rival Jefe Hay voces Hay voces en este juego, tío Vale Este es el que más empuja, ¿no? ¡Wow! ¡Ja, tío! Sí Yo soy muy bueno a esto, ya, ¿eh? No voy a perder ni una Vale, perdón ¡Coño! ¡Anson! ¡Me hago un perfecto! ¡Ah! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Cagué basto, eh! ¡No! ¡Cagué basto! ¡Cagué basto! ¡Se la regalé! ¡Le regalé el culo! ¡Cagué basto! ¡Cagué basto! ¡Qué más tirado! ¡Quiero ver el jefe, tío! ¡La lavadora, tú! La lavadora no quiere hacer daño a nadie Ponía Siempre cae el primero ¡Pues se ha ido de lava! ¡Qué guapo, tú! Vale, su sombrero Es la sexta de la ropa ¡No! ¡Muerto! ¡A caballo! ¡Loco! ¡Joder! ¡La lavadora de los cojones! ¡Me estás jodiendo! ¡No! Venga Hay que atacar primero, tío Hay que atacar primero siempre Si te dejas atacar Te follo el culo Ahí te reviento ¡Y te la aplasto! ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tenso, eh! Si fallas y te dejas vendido ¡Rome la polla! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Me lo está explicando la lavadora ¡No! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Suéltame ya! Quiero ser top 1 de este juego Me aplasta, me aplasta Me aplasta, tío Vale, ventaja Sí, marca de nuevo gana ¡Chuega la polla! Va a empezar a ser los sombreros Esto va a empezar a ser los sombreros No, cae ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa, Maki? Maki, pollo Te aplasto la puta cabeza ¡Me cago en la puta! ¡Me quedé quieto como un gilipollas! ¡Loco, déjame caer! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Loco, déjame en paz, tío! ¡Qué hijo de perra! No me ha dejado en paz Ni un segundo Grande, Ulises Un besito Muchas gracias, lindo beso 14 meses ¡No! ¡Muérete, tío! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¡Muérete, tío! ¡Me estás jodiendo! Esto está muy tenso Estoy pariendo años de vida aquí Muy difícil la lavadora Aquí tendría que haber puesto yo una apuesta ¡Chúpemela, huevos! Voy a ganar, tío Por mi muerto Que sea lo último que haga No, 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 no Porque siempre le quito la ventaja Pero no puedo apuntar y ganar, tío O sea, puntuar ¡Eh, me da! ¡Eh, me da! ¡Vamos! Fácil, ¿no? A la primera Gato gordo Este es el boss, ¿no? ¿Qué tiene de especial este tío? ¡Coño, qué rápido va! ¡Chúpame los huevos! ¡Coño! Ataca muy rápido este pavo, ¿eh? ¡Toma! Estúpido ¡Qué cabrón! La IA está bastante lograda, sí Es tan difícil Y se nota que es difícil de cojones, ¿eh? ¡Qué hijo de perra, tío! Es difícil Como su puta madre ¿Me dejas? ¡Nah, perdí! Se acabó lo que sembrará Lo que sembrará Lo que sembrará ¿Qué? Yo voy a ser el número uno de este videojuego, ¿eh? Por aquí Un perfecto Muy focus, ¿eh? ¡Mierda! ¡No, hijo de! ¿Por qué ataca tan rápido? Es que ataca muy rápido ¡Jodete! Bien, 4-2 Una más Ah, liada Liada ¿Cómo me ha dado eso? No, pues no ¿Cómo me ha dado? ¡Déjame respirar! ¡Jodete! Esto va a ser como la lavadora, ¿no? Combate a muerte Sí, este juego si tienes la altura Tienes la ventaja, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! El boss este es muy jodido, ¿eh? Este tío es muy duro El ataque de Gato Gordo es el más rápido del juego Lo sabía, tío Este tío el ataque es muy rápido Límite de 4 jugadores Es como un smash ¡Ups! ¡No! Bien Venga, esconde de 1 ¡Jódete! No, ¿qué he hecho, tío? No puedo perder la altura Es que estoy perdiendo por el tío Me gana la altura siempre Liada, liada, liada No sé para qué es el dinero Luego lo miramos Ah, el tío me ha pisado el mío Tío, qué complicado La habilidad de mi personaje es salto doble Ya está Es salto doble únicamente ¡Jódete! ¿Cómo te he dosgeado, tío? ¿Cómo te he dosgeado? Voy tryhard, ¿eh? Voy tryhard, tío ¡Jódete! No, la lié La lié La lié La lié No puedo tirarlo así, tío Joder ¡Vamos! Artes sombrereras oscuras Casi me remonta el cabronazo, ¿eh? Gran jefe Gran jefe ¿Qué es esto? El sombrero de insignia tiene guasa ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Dios! ¡No! Se lo he regalado No le doy, ¿eh? ¿Es online? Sí, se puede jugar online Puedes jugar con otras tres personas online ¡Loco! ¡Qué parísa me está dando, tío! ¡Ahora! ¡Písalo! ¡Ahí está! ¡Parece un bicho del Dom Keeper, es verdad ¡Jodete! ¡Uy! ¡Estoy remontado! Mi... Tengo una pregunta Tus besos pican ¿Quieres averiguarlo, Kille? Por un buen precio Se lo he regalado, tío Se lo he regalado Así la lío, ¿eh? ¡Quita! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¿Qué pasa, Elizabeth? ¡Pisa! ¡Ah! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía! ¡No! ¡Loco! Gracias, chicos, sé que confiáis en mí Gran jefe, ¿eh? ¿Otra vez gato gordo? ¿Qué pasa, Bumbo? ¿Cómo? ¿Tiene tres sombreros? Espérate, ¿qué cojones es esto? Venga Ahí lo tienes, Bumbo, exclamación promo Muchas gracias, lindo Ah, vale Él no puede controlar eso, simplemente es un escudo Joder, es que ataca muy rápido el tío Versión prestigiosa, ¿sí? Cuando empiece arriba Me cago vivo, ¿eh? Por favor Si el tío te empieza arriba, estás muerto Si empiezas tú Tienes más posibilidades La altura es clave en este juego, ¿eh? No, se la regalé Se la regalé, tío No me voy a ir sin pelear Sale mañana el juego Joder, chaval Joder, chaval Qué rápido ataca Déjame, déjame Déjame, déjame en paz Tío No 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 puedo ganarle, tío Es muy difícil Reintentar, obvio Yo de aquí no me voy a hacer que gane esto ¡Hats on! Joder, pero es que es muy rápido el ataque ¿Cómo se gana o se pierde? A ver Ambos personajes Tanto tú como el enemigo Tenéis un sombrero, ¿vale? El sombrero es vuestra herramienta de ataque Y vuestro punto débil Si lanzas el sombrero Puedes stunear al enemigo Y hacer que suelte su sombrero Si le pisas el sombrero Ganas un punto Le matas y ganas un punto Si él te lo pisa a ti Gana un punto él Si llegas a cinco puntos Ganas, ¿vale? O sea, el rollo está en Tirar el sombrero para stunear Pisarle rápido el suyo O recoger el tuyo ¿Sabes? Pero Si le pisas encima Cuando tenga el sombrero puesto También le ganas ¡Jódete! Tengo que atacar primero Siempre atacar primero No, liada, liada Si ataca primero Es que es muy rápido su ataque Full agro, tío Full agro Uno más Uno más No, se la regalé Huevón Estúpido Gracias por jugar Y si no Y si no le remato ¿Qué pasa? Has desbloqueado A aleatorio Ah, no, aleatorio No aleatorio Aleatorio A ver ¿Qué he hecho? No, hombre No, hombre, no Quiero salir de aquí Espérate Vale Aleatorio Aleatorio entiendo ¿Random? ¿Random? Ah, que sí que eres Aleatorio Es verdad Que sí que eres ¿Qué es esto? No Eres una puta interrogante Ah, espérate Que cambia todo Ha cambiado todo ¿Qué coño es esto? Son nuevos modificadores ¿No? ¿Dónde estoy? No entiendo nada Písalo Mi sombrero es muy grande Randomiza todo Mi sombrero es el signo de arriba Yo soy el punto Hermano ¿Me dejas en paz? Sí, el punto soy yo ¿Qué es esto? Eh, tengo un poder Lo he quemado, ¿no? No No, no, no ¿Dónde estoy? Es un caos Me gana ¡Loco! Es una fumada Escúchame, tira un modo de juego más Vamos a verlo Tira otro modo de juego Chicos, hasta ahora ¿Qué os parece el juego? Está guapo Está guapo, ¿no? Está guapo Ardo, ¿no? Tira el golf A ver ¿Cómo es el golf? Mejor con gato gordo Ahora voy a la tienda Tranquilo Escena es de golf A ver Lanzamiento cero Vale, con tres es un par Con uno es un perfect Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Espera un momento No entiendo No entiendo No entiendo ¡Ah! Joder, no había entendido nada, tío O sea, tengo que dejarlo caer Y tal Mierda Está gracioso, ¿no? El modo de juego este ¡No! ¡Ah! 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 ¡Coño! Bueno, ya he visto suficiente Vamos a la tienda Que si no el legal se pone Se estresa Bueno, la pregunta es ¿Hay tienda? ¿Hay tienda? No hay tienda, tío ¿En línea? Ah, esto es para jugar con un amigo Tío, no hay tienda Tengo 50.000 Sí Pero no hay tienda Igual la ponen más adelante Seguro que la ponen más adelante Y podrás customizarte los personajes Ponerle sombreritos Y ponerle Cosillas, ¿sabes? Un segundo Vale Vamos a probar el Modo de cuatro De cuatro jugadores Voy a jugar con Gato gordo Que está roto Añadir un bot ¿Cómo añado un bot? ¿Cómo añado un bot? Por favor, joystick Por favor, joystick Para Para Joystick Joystick Para Joystick Gracias No sé cómo añadir un bot Dificultad Diez No sé cómo añadir otro, eh ¿Y cómo inicio la partida? Pero ¿cómo ¿Cómo meto los bots, tío? Estoy solo Clica el personaje, a ver Yo quiero gato gordo, ¿vale? A ver ¿Ajustes? No Vale, pero ¿cómo Que no me deja coger No me deja Vale, ¿cómo empieza la partida? Hermano, está bugueado esto, ¿no? ¿Soy gilipollas yo o qué? Ah, vale Ah, vale Soy gilipollas Soy retraso mental Vale, soy retraso mental Perdón Vale, ¿y ahora qué? Ahora escojo yo, ¿no? Soy retrasado mental Vale, perdón Eh, este de las nubes no lo he visto, ¿no? A ver Escúchame, acabo de poner a tres tíos en máxima dificultad A ver el caos Yo me quedo aquí Y ese ¡Déjame! ¿Qué me está haciendo ese, el Pikachu este? Toma, jódete ¿Cuál es mi sombrero? No, 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 no ¿Dónde estoy? Aquí Toma Toma ¿Qué es ese combo, tío? ¡Socorro! Me lo marco, ¿eh? Eh, voy primero, ¿no? Yo creo que la clave aquí es rapiñar los sombreros, ¿sabes? Toma Cuando veas un sombrero por ahí ¡Ah, mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ese era mío! ¡No! ¿Qué es esa fuma? ¡Casi lo mato! ¡Es que no me entero de nada, tío! ¡Esto es una locura! ¡Ah! Se ha quedado solo, señor El verde va... El verde va hasta arriba de coca, ¿eh? El verde va hasta arriba de estupefacientes Tengo cero dudas ¡Ese, mira, ese! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Saca, vaya! ¡Socorro! Bueno Este pavo va a estar arriba de estupefacientes No me jodas Está guapo, tío ¡Chicos! ¡Eh, hemos desbloqueado al Shiny! ¡Qué guapo! Bueno Hasta aquí King of the Hat ¿Qué os ha parecido, chicos? Está divertido, ¿no? Yo he ido con amigos Así un día Lo típico Que vienen tus amigos a casa Y digo ¡Eh! ¿Nos echamos un King of the Hat? Pero igual no es un juego Con una profundidad suficiente por ahora Para dedicarle Yo no sé Competitivamente Pero está divertido, tío Está puntualmente divertido Y además puedes jugar con cuatro amigos en el mismo PC ¿Sabes? Conectas cuatro mandos Y para adelante Está guapo Está guapo Está divertido Está divertido En fin Si os ha gustado Deja tu like Si estás en YouTube Revisa el enlace en la descripción Sale mañana el día 21 Bueno Veréis este vídeo el día 21 Y nada Que si revisas el clip El clip El link Me ayudáis bastante, ¿vale? Y si lo añadís a vuestra lista de deseados Les ayudáis a ellos como desarrolladores Así que Cualquier cosa Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Guapo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.